Dos mujeres y un hombre son investigados por el asesinato cometido a balazos en el sector conocido como La Merced en Cuenca. Dorian Calderón, jefe de la Dinased Zona 6, amplía. Son gente en la cual ya tienen antecedentes, gente que de una u otra instancia han estado ya detenidas y que están relacionadas con el mundo de las drogas. Los detenidos se identifican como Faustino A, Alejandra R y Gabriela G, sujetos presuntamente vinculados al robo y microtráfico en la capital, Azuaya. En este momento están puestos a órdenes de autoridad para pasar las diferentes situaciones y circunstancias que la ley manda. Según el coronel de policía, el hecho delictivo se trataría de un ajuste de cuentas y al parecer tendrían relación con el atentado del pasado 28 de marzo en la zona de Tolerancia en el barrio Cayambe, lugar donde dos hombres, quienes se movilizaban en motocicleta, lanzaron un artefacto explosivo contra la terraza de una vivienda. Un ajuste de cuentas, llamémosle así, en donde hubo una persona que fue víctima de disparos por arma de fuego. Con el deceso de Freddy Roberto L, hombre asesinado con tres disparos, se registra ocho casos de muertes violentas en lo que va del año en el Azuay. Siete casos con ocho muertos, tomando en cuenta el caso de que hubo en el vecino, de que eran dos muertos. La cifra de muertes violentas, según indicó el jefe policial, irían a la par con las ya registradas hasta marzo del 2015. Liliana Llanes, Unción Televisión.